saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más de spider-man smiles moralesco vamos a ir a nuestro segundo vídeo donde nos dicen que hemos hecho caída libre 50 de 100 luego dice mantén cuadrado en el aire y él para cambiarle para o ya aquí sólo es con un botón a ver a ver aquí quiero ver aquí sólo es con cuadrado giro hacia un lado hay el otro el otro spider-man caía solito a ver cuadrado ok 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 y qué otra cosa bueno ya aprendimos eso nos colompeamos podemos hacer este como uno de estos ahora se supone que el mails pues obviamente viene escuchando aquí su musiquilla este sabemos que se mudó a harlem y trae sus audífonos bien en el anfiteatro del parque caída libre 50 puntos para miles morales anfiteatro recuerden dejar un súper fantástico un saludo al charlos aure que ve todos los vidas donde lo guarde oye ponte lo yo te cubro qué nunca vieron a alguien cambiándose de ropa mensaje entrante de regalo de pito peter cabezón primer súper traje desbloqueaste un nuevo traje presiona x para continuar presión o x puedes equipar los trajes del menú de trajes de la página de trajes regresa aquí cuando hayas desbloqueado más trajes o si quieres cambiar tu traje actual ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo o aquí ir al norte pues tenemos un montón de trajes bloqueadillos este es el anterior este es el nuevo y hay un montón de cosas supongo que es con un extra desbloquea en alguna nueva partida no lo queremos y no sé por qué tengo este bloqueado desbloqueado así porque está seguramente es mi segunda nueva partida pero bueno vamos a este es solo la mitad del regalo y que es la otra mitad te lo diré cuando lo encuentre bien aunque es un traje demasiado ajustado para que alguien quiera ser un superhéroe no bienvenidos a las cosas como son vamos a ir columpiándonos mientras escuchamos el pod que genial como le puso ah le puso pausa él bueno ok danica hart danica hart bien escuchamos el podcast los giros si son diferentes suscrito podcast favorito bien los podcast se pueden activar o desactivar a través de la configuración me gusta escucharlos luego son de lo más divertido del juego yo lo recomendaría completamente si lo estás jugando no los desactives sobre todo los de jonah bueno aquí creo que parece que pizza esforzó bastante ajá que es eso una caja la voy a quitar oh no era esto esto nos recuerda al taskmaster en el juego anterior holopita bien ah si están medio rudos a ver si los podemos ir pasando dice pum ok hay que hacer el combo bueno vamos a ver el siguiente el holopita es un y cuadrado pum con las piezas correctas podría ser la portátil ok y este bueno ahí está hay que vencerlo con la patada bueno ok ok ah eso no lo tenía que hacer spider habilidad clave mantén triángulo para desarmar enemigos desarmados son mucho menos peligrosos y es muy satisfactorio no quedarlos con sus propias tal ah ok aquí ya lo vamos a tener desbloqueado desde el principio esto es brutal Dios bendiga Peter Parker ahora combinemos ambos movimientos ambos movimientos vamos a ver desarma ah movimientos aéreo y triángulo para eso es nuestro favorito ay hey hu ahí está ajá lanzar y aterrizar creo que es lo que tengo que ir haciendo ¿no? no pareciera pero ok l1i cuadrado y x ok l1 oh eso es lo bueno vamos a por él uy combate aéreo uy esquivamos combate aéreo combate aéreo y remate combate aéreo y remate oh me equivoqué combate aéreo y remate Esto se volvió muy real. Les quitamos el arma. Y... ¡Guelpe de trébulo! Bueno. ¡Oh! ¡Se han vuelto locos! Bien. ¿Por qué son hologramas, Don? Vamos. Los hologramas translúcidos no representan un gran problema como los no hologramas. Vas a sacarlo. ¡Uy! Bien. Remate aéreo. ¡Oh! Están geniales esos. Pero ¿saben qué? Sí siento que este... Este Spider-Man golpea menos fuerte que el anterior. ¿O no me acuerdo si yo iba aumentando la fuerza de mis ataques? Tengo algo para ti. ¿Por qué? ¡Acábe el no! Vamos a hacer un remate. Ok. Remate. Y se ven geniales. Adiós a los ladrones. Ahora arreglar el simulador. Arreglar el simulador. A ver si no hay minijuegos como en el anterior. Pantallazo azul. Ajá. Ok. Bien. Esos los haremos fuera de cámara. Sí. Justo cuando pueda. Porque son muy tediosos. Pero probablemente para el siguiente video ya los haya... Desbloqueado todos para tener mi poder. Al máximo poder. Ok. Completado, pues. Hola, amigo. Creo que deberías ir a Roxxon Plaza de camino a casa. Acabo de pasar por ahí y estoy seguro de que alguien intenta entrar. Ah, sí. Lo investigaré. Ah, y quiero saber más sobre tus nuevos Spider-Poderes. Creo que es un tipo de descarga bioeléctrica. ¿O electricidad estática sobrecargada? Oh, pongámosle un nombre. ¿Qué tal? Poder de veneno. Pues porque arde, ¿no? Sí, no es tan mal. Debo irme a la plaza primero, luego a la casa. Recuerda poder de veneno. Créeme, tesoro. Está bien. De hecho ya se llama así. Habría estado genial que le cambiara el nombre después de esa referencia o petición. Pero bueno, vamos a avanzar en la historia principal el día de hoy. Uh, vuelo raso. Todos esos nos van dando puntitos para poder desbloquear habilidades posteriormente. Como el giro doble-triple. El podcast de la mona esta. Gracias por contar a la gente sobre este podcast. Sí. Se está con el 136 al 87 en las listas. Vaya, uh. Bueno, bueno. Bueno. Hay algo que quiero ver. Y es que está justo la torre de los Avengers por allá. Y quiero buscar los lugares épicos de... Nací en Fushu, China, pero vinimos a Nueva York cuando tenía 6 años. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de micrófono usan? Uh, ¿uno morado? ¿Uno morado? El enlace está en mi blog. Ah, pregunta 3. ¿Cuál es el objetivo de tu podcast? Bien. Una vez a la semana tomo café con un amigo periodista que es activista. Hablamos de noticias y... Uy. Esos nos dan puntitos. 15. Me mantiene informada y me da la oportunidad de analizar mis reacciones. Entonces pensé. ¿Y si todos tuvieran ese amigo? ¿Y si pudiera ser ese amigo para ellos? Por eso estoy aquí. Y debería ir hacia el metro. Bien. Hemos llegado. Se acabó el podcast. Y algo genial de este Spider-Man es que ya es más fácil pegarte a la pared. Y tienes ataques sigilosos en casi cualquier lugar o dirección. ¿Y qué es eso? Parece una bomba gigante. Soy Simon Krieger. Y lo que está a tu lado es un reactor de Newform. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. Seguro que estás pensando. Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Newform. Newform. Un pequeño contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto abriremos reactores en todo Manhattan y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado por Newform. De Roxxon. Estamos aquí para ti. Ahora, el diseño era exactamente igual al del... Fuego del Diablo o como se llamara en el juego anterior. Fuego del Diablo o como se llamara en el juego anterior. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el sentido arácnido, Miles? Oh, golpecito en la cara. Vamos, millas morales. Tú puedes. ¿Son chinitos? ¿O qué son? Oh, tecnología loca. Bien. Al parecer lo que nos está diciendo es que estos monos... Es que... Bueno, un poco bueno, pero no tanto. Un remate a esta mona. Jalamos a uno más acá arriba. Lo pateamos. Este movimiento me gusta más, pero en las escaleras. Uy. ¿Luces fuera? ¿Por qué? Ay, eso. Debe doler. ¿Qué tal esto para ti? ¡Pum! ¿Metal con memoria? ¿Sí pareciera, no? ¿Dónde está la otra? Ah, en el balcón. Vamos al balcón. ¿Qué tal un golpe de Spider-Man? Te lo puedes llevar de recuerdo a tu casa. Ven acá. Remate para ti. Aquí tienes. Uh, doble remate. Uy. Eso no lo quiero. Cerca de mí. Y eso. Uh, se dañan entre ellos. Está genial. No sé si se mueran, pero... Al menos... Su cara se daña. Ay, sí me dio. Eso los hizo sentir confiados. Bueno, ese ya se cayó. Vamos a hacer otro combo. Ahí está. Uy. En su cara. Uy, hay otro ahí en la azotea. Vamos por él. No, no, no me ignoren a mí. Soy su amigable amigo Spider-Man. Oye, ¿estás en la plaza? Ajá. Tenías razón. Fuera. ¡Pum! Parece que está en razón. Newform. ¿Newform? ¿Qué es eso? No está instalado aún. Están hablando de mí. Bien. Están geniales. Comillos de Miles. Oye, ya compré las cosas que necesitaba tu mamá. Pero quieres saber dónde estás. La cena está casi lista. Ah, bien. Ah, bueno. Primero acabamos con estos. Le pegamos a este que se ve tocho. Los mandamos al piso. Bueno, aguantan bastante, eh. Y... Órale, a las monas le damos... Una patada en la nuca. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Me hablas a mí sobre errores? Fue un error no venir con vendas para tu cara. Uy. Ok, están rudos. Pero bueno, es como considerando que Miles pega menos duro que Peter. Porque aún no aprendí a mí. ¿Sí? ¿Tú y quiénes otros? ¿Qué tal esto en tu cara? Ah, se siente picante, ¿no? Y había otro como por allá. Ahora, yo recuerdo que... No me acuerdo cómo corría Spidey, pero sé que no corría como Batman. Uy, esquiva, esquiva. Tinker, como Tinkerbell. Es que vean, vean, vean cuántos combos le estamos metiendo a uno. Casi 26 golpes por monito. Estamos diseñados como para andar haciendo el remate a cada rato. Bueno. Le damos sus... Vean. ¡Tun, tun, tun! Y... Tu combo para ti. Ahora, en las bombas. ¡Tururú! Por favor, permite libras. ¿Qué es eso? Ah, vaya. No era mi intención romper más cosas. Pero ya lo rompí. Vamos a ver, entonces, por allá. Según yo, corría con el stick en el anterior, pero aquí... Corres con... Con el R2. ¿Y con cuál me entro en modo sigilo? Debo... Debo ver un botón para... Para agacharme. Ok, con ese apunto. Con ese enciendó mi Venom. Con este cambio de poder de telarañas. Y... Vamos aquí. Pues... Investigamos. Roxxon. Mejor irse. ¡Uh! ¡Investiguemos luego! ¡Pam, pam, 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 pam! El traje nuevo de este... Millas Morales tiene coderas. Coderas para Millas Morales. Quisiera ir a casa, en realidad. Bueno. Lo haríamos, pero eso haría que este video se vuelva muy largo. Así que vamos a... Vamos a hacer que... Mal se vuelva loco ahí, no sé por qué. Mejor me alejo. No quiero que piensen que soy el que intentó robar. Eso estoy intentando hacer, Mal, pero... Pero tampoco quiero ir a tu casa, así que... Vamos a irnos por el muro. A tomar una despedida épica en algún punto arriba. Crimen en progreso. Tampoco quiero realizar los crímenes en progreso. Eso es aburrido. Lo veremos después. Estamos buscando una bonita azotea para despedirnos de este video y yo. Y qué mejor que la de los Avengers, pero... Está muy lejos. Y a la vez siento que está muy cerca de Harden, ¿no creen? Bueno, vamos. Un par de cuadras para allá. Como por aquí estaría bueno y sabroso. No, ya estamos a medio Manhattan, bueno. Todas estas construcciones contra el parque deben ser carísimas, ¿no? Así. No sé, ¿alguien que viva por allá? Pam, 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 pam. Bien. Bueno, ya casi llegamos a la torre de los Vengavangers. Así que, bueno. Pues hasta aquí este video. Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos. Uh, bolteritos. Un saludo a todos los que nos ven. A toda la gente que habla español. Ahí hemos visto que el porcentaje de gente que nos ve de Chile y Argentina ha ido aumentando. Así que muchas gracias a todas esas personas. Y bueno, llegando a la torre de los Avengers. Porque así te ahorrabas crear un nuevo mapa. Sí, pues tiene todo el sentido del mundo. Uh, te lo ahorras. Corre muros 400 de 500. Te ahorras todo un mapa nuevo. Usas el mismo mapa, solo le cambias. Y bueno, hasta aquí este video. Dejen un like. Y nos vemos en el próximo video del sorprendente Hombre Araña. Miquias Morales, que diga Miles Morales. Adiós. Chururú.